¿Qué tal amigos de i.com? Me da mucho gusto saludarle una vez más. Me encuentro en este momento sobre las vías del ferrocarril aquí sobre la calle Saus en la colonia Parados del Sur, en la capital del estado. Y como es interés de i.com, pues mire, estamos aquí para entrevistar a las familias que viven a unos cuantos metros de la vía del tren. También hay que preguntarles la situación en la que viven, porque a pesar de que estos lotes son de ferrocarriles, pues la gente, algunos, pues ya hasta servicios tienen. Y pues qué mejor, ¿no? Platicar con los vecinos de esta colonia de Parados del Sur. ¿Cuál es su nombre? Albino Magaña. Albino, usted vive aquí, pues en estos pequeños terrenos de Parados del Sur. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí? Pues ya poco tiempo, poco tiempo. Es que apenas andamos arreglando para acomodarnos, mire, andamos acomodando aquí estas cositas para que vean cómo está el movimiento. ¿Quién les dio esos lotes? Bueno, a mí me pasó al derecho una señora. ¿No cuentan con escrituras? No, ahorita no. ¿Cuánto le pagó la señora? Sí, o veinte mil pesos. No hay servicios. Por eso estoy haciendo esa fosa yo, mire. Yadira García. Yadira, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pues apenas como algunos meses, unos seis meses por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo consiguió usted este lote? Bueno, lo pasó una señora, la verdad. ¿Quién les dio permiso para construir? Pues la verdad no pedimos permiso, simplemente la echamos porque la protección del niño da. ¿Sabe usted cómo se llama la señora que les vendió? No. ¿Los servicios agua, drenaje y luz? Porque veo que en algunos ya tienen. ¿Ustedes no tienen esos servicios? La verdad no, no tenemos. No lo han querido dar. Hemos ido a lo de la Comisión de la Luz. La verdad no nos han querido dar porque sale a ferrocarril. Por eso no nos dan. ¿Han venido gente de ferrocarriles a platicar con ustedes? No. Pues seguimos recorriendo la Colonia Prados del Sur, aquí en la capital del estado y mire sobre la calle Saus, donde vemos pues que ya mucha gente se vino aquí a vivir. Pues seguimos platicando con la gente aquí de la Colonia Prados del Sur, en estos lotes. ¿Cuál es su nombre? Francisco Madrigal. Francisco Madrigal. Oiga, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí? Bueno, aquí con el terreno tengo como ocho años, pero viviendo tengo como un año. ¿Le vendieron este lote? No, no. ¿Con qué servicio cuentan? Pues sí, contamos con agua y luz. ¿Sí? Sí. ¿Para el agua cómo le hicieron y la luz? Pues a mí me la está pasando un vecino. Así es, y la luz también. El agua y la luz, como pueden ellos, no sé de dónde. ¿No pagan hacia Pacó? No. No. Así es. ¿Cuánta gente vive en estas orillas aquí del ferrocarril? ¿Tiene Tato? No tengo idea, pero sí está bien poblado toda esta área. ¿No ha venido gente de ferrocarriles a querer reubicarlos? Pero nomás nos dijeron que respetáramos los 15 metros de la vía principal, 15 metros. Y sí, libra. Ya nomás nos recorrimos con un metro. ¿Cómo se llama? Yolanda Ramírez. Yolanda, ¿qué tanto tiempo tiene usted viviendo aquí en estos lotes? A unas cuantas, unos cuantos metros de las vías del tren. Pues yo ya vivo aquí tres años. ¿Cómo le hizo para adquirir este terreno? Pues agarré, así nomás, pues no tengo donde voy a vivir y agarré, hice mi casita y estoy viviendo aquí, en la vía. ¿No le han dicho ninguna autoridad algo? No, ahorita no, no me ha dicho nada. La que anda diciendo es de la perrocarril, de cinco metros para allá, para acá, dijo. ¿Tienen servicio de luz, drenaje y agua o no? No, no tenemos. Muy bien, pues seguimos platicando con las personas aquí de las vías del ferrocarril. Señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Marta Márquez. Marta, ¿cuánto tiempo tiene viviendo usted aquí a orillas de las vías del ferrocarril? Yo apenas tengo dos años. ¿Cómo le hicieron para tener este lote? Pues este, aquí nada más compramos nosotros el derechito de la casita que estaba. ¿Se los vendieron con documentos, con papeles, no? No. Y nada más una firma de la persona que vendió. ¿Sabían ustedes que esos tereros no tienen validez? Sí, sí lo sabemos. Servicios, ¿cómo andan? ¿Tienen luz, drenaje, agua? Porque veo que en algún otro lote sí tienen. Sí, la verdad aquí hay servicios, pero ahora sí que ilegal, ¿verdad? Porque creo que cuando nosotros venimos, personas que ya tienen años aquí, fueron a solicitar lo que fueron los servicios y que hasta que hubiera más gente viviendo se iban a meter los servicios. Parece que ya hay más gente. El otro día estábamos comentando de juntar ya firmas e ir para que nos metan los servicios. Bien, pues como ya escuchamos, amigos del auditorio, pues lamentable la situación que se vive aquí en la colonia Prados del Sur, el peligro que viven a unos metros de las vías del ferrocarril. Yo le invito para que participe de su opinión a través de nuestra página i.com. Ahí estaremos para atenderle.